Advertencia. El siguiente video únicamente es de entretenimiento, nada que ver con la realidad de las batallas en línea en Metal Slug Attack. Nao VGR, no seas responsable de las estrategias que decidas realizar basando tus criterios en estos videos. ¡Gracias por tu atención! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡K-O! ¡You lose! Round 7 ¡Ready, go! K.O. ¡You win! ¡Lound 8! ¡Ready, go! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡K.O. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡K.O! ¡You win! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! K-O ¡YOU WIN! ¡Excelente! Hola amores, espero les haya gustado este video Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones En caso de no hacerlo Me encargaré de que sus miserables almas se quemen en el infierno Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones